Y una vez más, el precio de la gasolina se convierte en una herramienta del poder. El presidente de los Estados Unidos pudiera abrir las reservas de crudo para disminuir los precios de la gasolina, lo que sin duda le favorecería a su campaña de reelección como un logro económico. Escuchemos. Barack Obama y el primer ministro de Inglaterra, David Cameron, han discutido durante sus reuniones de estos días en Washington la posibilidad de liberar reservas de petróleo para suavizar el alza récord de los precios del crudo. El presidente estadounidense estaría iniciando con el primer ministro británico un sondeo entre los líderes mundiales para comprobar el apoyo a esta idea. Según algunos analistas, se trata de una maniobra política, ya que la gasolina ha sido una piedra en el zapato de Obama durante los últimos meses de su mandato. Los altos precios del barril de crudo en Estados Unidos también amenazan a la larga trayectoria para la reelección de Obama. Los sondeos le siguen dando como favorito para noviembre, pero algunas encuestas han reflejado un nuevo descenso de su popularidad por debajo del 50%, un descenso que se achaca a la subida del precio de la gasolina. Y escuchemos qué tiene que decirnos el experto petrolero Horacio Medina, que está esta noche aquí con nosotros. Bienvenido, señor Medina. Gracias. Bueno, veíamos la situación que tiene Obama en las manos y una cosa es tratar de bajar el precio de la gasolina y otra cosa es prever la situación que se avecina para julio con las sanciones con Irán y el desabastecimiento que puede haber de petróleo. ¿Cuál es el objetivo de liberar entonces estas reservas? Bueno, yo diría ciertamente que Obama está muy claro en que un aumento en los precios de la gasolina iría totalmente en contra de su campaña para la reelección de la presidencia de los Estados Unidos y él tiene que evitar a toda costa que eso suceda. Para ello, el factor fundamental es mantener los precios del crudo bajo. Bajo, quiero decir, por ejemplo, donde estamos hoy en día, alrededor de los 92 dólares el WTI, 104, 105 dólares el Brent. ¿Y no se mantendrían allí si no se libera? No, yo creo que la liberación que él está proponiendo para esa reserva estratégica que tienen los Estados Unidos tiene mucho más que ver con las medidas del embargo que viene el primero de julio en Irán, que sacaría del mercado básicamente un millón de barriles de Irán, que es lo que compra la Unión Europea, que tendría que buscarlos en otros mercados y dejaría de venir a los Estados Unidos. Si no hay ese millón de barriles aquí, psicológicamente el mercado va a reaccionar y podría producirse un alza en los precios del crudo muy por encima de lo que teníamos hace unos meses sobre los 160 dólares el barril. Y eso definitivamente atentaría contra él y los precios de la gasolina irían por encima de los 4 dólares 50. ¿Y esa situación cómo la ve usted? Si no se libera estas reservas de petróleo, ¿pudiéramos llegar a esos precios de la gasolina? Si el embargo de la Unión Europea se produce, eso sucederá. Si libera la reserva, contendrá de alguna manera esa posibilidad. Pero liberar la reserva para reducir el precio de la gasolina, eso no es. El precio de la gasolina está relacionado con el precio del crudo. El 70% del costo de la gasolina está relacionado con el precio del crudo. Si el precio del crudo va hacia arriba, la gasolina va a aumentar con toda seguridad. Y muchas refinerías podrían cerrar porque los márgenes se reducen. Entonces, creo que Obama está jugando adecuadamente previendo que si se toma la decisión del embargo para Irán, la Unión Europea va a comprar crudo en Arabia, en Kuwait, en Irak. Y él tiene que estar preparado porque ese crudo dejaría de venir acá. Y supongamos que sí entran en vigencia en julio estas sanciones. ¿Qué cree usted que suceda? Porque tenemos Gran Bretaña y Francia que sí estarían a favor. Tendríamos Japón que dio indicios de que pudiera estarlo, que es un país muy importante. Pero Alemania casi siempre no va con esa política. Yo creo que al final, si hay una posición mayoritaria y los Estados Unidos apoyan, la Unión Europea lo va a hacer. Porque creo que la situación con Irán podría complicarse mucho más si Irán llega a tener una bomba atómica, una bomba nuclear. Hace ese desarrollo. Yo creo que en ese juego están bastante claros. Y tiene sentido esta presión que se está haciendo en este momento. De modo que yo creo que esta consulta que se hace buscando un consenso tiene mucho sentido en dirección a la política que viene a partir del 1 de julio o que podría venir. Exacto. Y una última pregunta cortita. ¿Está los Estados Unidos en buena forma para meterle mano a sus reservas cuando ya Obama lo hizo con 30 millones de barriles anteriormente? Bueno, la reserva hoy en día, según la Agencia de Energía, está alrededor de los 700 millones de barriles. Estados Unidos consume 9 millones de barriles diarios. De modo que hay suficientes reservas para poderlas poner allí. Y sin querer hacer, hablando de profecías, una profecía de esto, yo creo que estaría perfectamente válido para el tiempo que vaya a durar esta medida. Muchísimas gracias, señor Medina. Me encanta cómo explican las cosas porque estos temas difíciles no los hace fáciles. Bueno, gracias a ustedes, bonita.